Te duele el brazo? Si, mira Toma tu chocolate para ir a la escuela Pero, pero mira No tienes nada No tienes nada No, no tienes nada Toma tu chocolate para que vayamos a la escuela Mira Ah, si te pico un mosquito Si, no, no Que me vas a poner Ah, yo te pongo Vicks Vicks, que es Vicks? Una pomada Una pomada? No Toma tu chocolate para irnos a la escuela No, no, no Que? Porque no me gusta Que no te gusta? Ir a la escuela No te gusta ir a la escuela? No Toma tu chocolate Andale, ya es tarde Estoy embarazada Que? Estoy embarazada Estas que? Embarazada Como estas embarazada? Suscríbete Dale me gusta Y comenta No te gusta No te gusta ¡Gracias!